3, 2, 1 Que se quite los mitos que tienen de los acondicionadores El acondicionador Pantene no te lo aplasta Mira cuánto volumen tengo Me queda brilloso, suave Siento que me ha mejorado muchísimo el cabello Si no usas este acondicionador, mejor escóndete Mira todo lo que un cabello sano puede hacer por ti